La Municipalidad de Salto, a través de la Dirección de Cultura, una vez más estamos apoyando a los artistas de nuestra ciudad en cada emprendimiento, en cada función que realizan y en cada evento. En este caso estamos acompañando a los chicos de Argentinos Somos que vienen trabajando hace muchos años en Salto, en el patio del Cunghi, y nos representan de forma excelente, nos dejan a Salto en cada actuación que hacen, en cada participación que tienen en diferentes puntos del país, en Chile también estuvieron. Es un grupo de gente muy seria que viene trabajando con mucha responsabilidad, con mucha gente, y Bon Bustos y Rubén Díaz son los profesores y directores que les van a contar de qué se trata el evento. Bueno, el evento de mañana es un festival internacional en el cual hace 7 años que se viene realizando por todo el país. En esta oportunidad nos animamos a traerlo a Salto, con la ayuda de los padres y de César y toda la cultura, nos ha ayudado a poder traerlo a Salto. La idea es presentar a 30 bailarines colombianos, tenemos brasileros también, y hacer un intercambio cultural. O sea, ellos vienen a hacer una introducción de todo lo que es sus raíces, todo lo que es su idiosincrasia, y bueno, y nosotros desde nuestro punto vamos a trabajar mostrando y manifestando que somos argentinos desde a través de la danza. ¿Cómo crees que influye en estos niños y bailarines este intercambio cultural? Y para mí es fundamental, porque nosotros somos un país hecho de inmigrantes, somos un país que demuestra que siempre es solidario, que va para adelante, y me parece fundamental que los chicos aprendan desde chiquito a manifestar que son argentinos y a recibir a otras personas de otros países con la misma calidez, como si fueran uno más. Entonces la idea es que ellos, a medida que van creciendo, que van bailando y van mostrando, muestren su identidad y aprendan a recibir y a respetar otras identidades. ¿Y tomando el término identidad, crees que a la hora del baile se pueden fusionar estas identidades de bailes de aquí de la Argentina y de otros países? Bueno, sí, porque las danzas que tenemos nosotros, la mayoría, al ser un país hecho de inmigrantes, o sea, se acriollaron en nuestro país y tienen esos colores. Nosotros presentamos nuestras danzas tradicionales, pero con los colores también de toda la argentinidad que se armó, gracias también a los inmigrantes. Así que sí, yo creo que esto sería fundamental para los chicos. ¡Gracias!